De todas formas, estábamos hablando otro día con Teresa sobre la importancia de las nuevas asignaturas tecnológicas y, sobre todo, las nuevas herramientas tecnológicas. Es decir, que efectivamente no existe un sector que no está tocado por la digitalización. No está tocado en el sentido que el Big Data es algo que es transversal a todo, la inteligencia artificial también, la seguridad, la ciberseguridad o tecnologías como blockchain también. O sea, quiero decir, todos los sectores, desde la medicina hasta los bancos, los coches, todos los sectores están conectados con el tema de la tecnología. Efectivamente, hablando, me decía Teresa, y lo comparto totalmente, sería ideal que en todas las asignaturas pasaran este tipo de formaciones, de informaciones y construcción en términos de capacidad. ¿Por qué? Porque al final se necesitan en todos los sectores, ¿no? De la otra parte, sabiendo que vamos hasta un mundo mucho más tecnológico, es bastante raro, ¿no? Que el mundo femenino, que en el pasado tenía algún interés para todo lo que son las asignaturas STEM, en los últimos periodos, exactamente cuando se está desarrollando esta necesidad de más tecnología y más expertise en este sentido, utiliza menos este tipo de carrera, ¿no? Apuesta menos por este tipo de carrera. ¿Qué está pasando? Me interesaría, yo he visto que entre las premiadas, entre vosotras, están algunas que son ingenieras, otra que viene del mundo comercial, es decir, o de economía, de finanza y tal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes, sobre todo las mujeres, apuestan menos por esta tipología de asignaturas? Entonces, yo empezaría con las premiadas, siempre, y luego Teresa te doy a ti la palabra por última, ¿no? Entonces, empezaría con Paula, si estás de acuerdo, Paula. Claro. Bueno, yo creo que puedo tener una opinión bastante cercana, no hace mucho que salí de la universidad, y además sigo colaborando con mi universidad y con algunas otras en estos temas de mentoring a las alumnas. Y yo siempre he dicho que, digamos, el escenario ideal para mí no serían unas carreras de STEM donde estén llenas de mujeres o que haya igualdad, sino que pudiéramos asegurar que todas las mujeres que quieren estudiar alguna de estas carreras no tienen o no sienten ninguna limitación para hacerlo por las condiciones que se puedan encontrar luego en el mundo laboral o incluso dentro de la propia carrera. Eso es como yo vería, digamos, el blue sky de este escenario. Entonces, sí que es cierto que durante los últimos años, con la ayuda de muchas de las iniciativas de las propias universidades y de organizaciones externas, creo que se ha empujado y que ha mejorado estos números, pero siguen habiendo demasiadas diferentes. Yo soy el claro ejemplo, nosotros éramos 120 en la carrera, en las cuales solo éramos 8 chicas. Sí que cuando yo, digamos, en la experiencia que yo he tenido, ninguna de las chicas de las que estábamos allí habíamos sentido o teníamos ninguna duda de que nos iba a condicionar en nuestra carrera laboral nuestro género. Y creo que eso es algo que debemos transmitir, que al final creo que también parte de la actitud de cada una el, digamos, el trato recibir, tanto en el mundo laboral como en el académico. Cuando tú tratas a las personas como estudiantes, profesores y profesionales, y no como hombres o mujeres, el trato que tú recibes suele ser más fácil, digamos, tampoco voy a, digamos, sentenciar, pero creo que es mucho más fácil recibir ese mismo trato. Y yo lo puedo ver aquí día a día entre mis compañeras y compañeros, que realmente es mucha parte es cuestión de actitud y de demostrar cada día que se está al mismo nivel. Entonces, creo que ese es el mensaje más importante que hay que dar hoy en día a los adolescentes y jóvenes que empiezan a tomar decisiones sobre sus estudios y su futuro. Porque es la única manera en la que podremos asegurar, con la ayuda de las, repito, no tenemos que dejar de apoyar a las universidades y las iniciativas que, digamos, fomentan esta inclusión, porque creo que es totalmente necesario. Pero sobre todo creo que es una cuestión de cultura y de mindset de la gente que sienta que estas barreras no existen y entonces las pocas que hayan las podremos derribar. Muchas gracias, Paula. Marta, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Paula, porque es verdad que a día de hoy hay sectores muy masculinizados, ¿no? Lo que es la mecánica o el desarrollo de software, algunas ingenierías, yo creo que sistemas también culturales o históricos, los hombres estudiaban esto y las mujeres no, ¿no? Entonces, Paula ha dicho algo que a mí me parece muy importante y es que hay que hacer algo para que las nuevas generaciones que ahora mismo están a punto de decidir lo que van a estudiar no se encuentren con ese tipo de estereotipos y vean que realmente, si tú tienes una vocación para una ingeniería, te gusta, tienes pasión, que no te asuste el que pueda ser más complicado que otras asignaturas, etcétera, que realmente las propias escuelas superiores, universidades, hagan algo para reducir esta brecha de género, ¿no? Que luego a otra escala es lo que pasa en el emprendimiento, en verdad, porque al final estas primeras decisiones son las que condicionan el resto de tu vida, ¿no? Tú las coges y escoges cosas que te parecen más sencillas o más levaderas, ¿no? Entonces, al final esto te condiciona la vida. Entonces, allí nos juntamos un poco con el tema de por qué, por ejemplo, aquí en España, pues solo el 14% de mujeres emprenden, pues al final vienen de una serie de decisiones más seguras o históricas, culturales, que hagan que no se desarrollen en algunos sentidos, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que decía Paula, a pesar de yo no ser una ingeniera, yo estudié económicas también, pero, bueno, estoy bastante de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Angélica? Sí, yo también creo que no hay que olvidarse de un tema cultural. Hay un tema cultural muy importante que juega un papel importante en esos datos. No hay que olvidarse que hace muy poco tiempo, incluso tenemos la suerte de estar viviendo en un país como España y en un entorno como Europa, en que las cosas ya no se hacen así, pero no hay que olvidarse que hay muchos países que todavía tienen la mentalidad cultural de que una mujer no hace carrera, una mujer hace hijos y ella tiene que abandonar en cuanto se case y en cuanto tenga hijos, abandonar su carrera. Y entonces, es verdad que participando de muchos foros, y ahí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Teresa, de la comunidad, de dar visibilidad, de buscar ayuda, de ver otras experiencias de otras generaciones de mujeres emprendedoras y para mí una actitud de emprendedor está hace 50 años cuando la directora o con la actual directora de Airbus ha entrado en la fábrica de Airbus hace 50 años y no había ni siquiera aseos para mujeres. Teresa Bustos. Teresa Bustos. Exactamente, exactamente, que la vimos el año pasado durante un foro sobre mujeres y sobre el Día de la Mujer en Google y ha sido súper interesante porque juntó muchas generaciones distintas de mujeres y entonces no hay que olvidarse de eso. O sea, hay un primer bloqueo propio como mujer de pensar que yo no doy para eso, yo no tengo que hacer eso, yo tengo que enfocarme en otras cosas. O sea, eso son cosas de hombres. Entonces, a la vuelta de la esquina hace muy poco todavía teníamos esa mentalidad. Qué bien que Paula nos da otra perspectiva ya, otra mentalidad de que eso ya parece muy lejos de la realidad. Qué bien, porque es un gran avance para los que están saliendo de la universidad, ya no tienen esa mentalidad. Pero tener en mente siempre de que igual hay un primer bloqueo que es cultural, no es una cuestión de talento, no es una cuestión de habilidad, es simplemente porque llevamos muchísimo tiempo y muchísima historia de bloqueos y de otras prioridades que no la profesional. Bueno, yo quiero añadir, antes de dar la palabra a Natalia, que tenéis ejemplos importantes, porque la mayoría de las empresas tecnológicas, estoy hablando de las americanas y también, quiero decir, compañías españolas, al mando están mujeres. Desde Google a HP, son muchísimas, a IBM, quiero decir, muchísimas mujeres son presidentas de estas empresas. Entonces, efectivamente, tenemos que creer, tenéis que creer que es posible, porque es posible. Quizás el problema es más en los niveles intermedios, donde ahí se trata de crecer en números. Pero las mujeres han llegado a puestos de responsabilidad realmente muy importantes. Bueno, Natalia, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que es un problema bastante complejo en general. Además, es un tema como que me interesa mucho. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones, entonces también como Paula, como que he sufrido lo que es estar en minoría. Ahora, además, en mi empresa, pues, se dedica, entre otros temas, a inteligencia artificial o a cosas de software muy punteras. Y es cierto que en nuestro sector o en este tipo de sector hay muy, muy pocas mujeres, siendo sinceros. O sea, programadoras, data science... La realidad es que a día de hoy, en ese tipo de tecnologías o en la parte más técnica, las mujeres son muy poquitas y sí pasan, pues, determinados comportamientos todavía que en otros sectores yo sí veo que está mejorando mucho la cosa. En el nuestro sí que siguen pasando determinados comportamientos, pues, bueno, pues al final porque hay pocas mujeres todavía. Entonces no hay ese cambio de chip o no se les está integrando tanto. Y yo creo que ahí sí que es importante mandar el mensaje a las niñas, yo creo, o lo que decía Paula del antes también de, oye, mira, puedes hacer esta carrera, puedes hacer cosas increíbles con tecnología, porque creo que también se arrastra mucho cultural, ¿no? Tú cuando eres una niña pequeña, pues, depende de qué familia acabes, pero sin querer, pues, le das una niña, o sea, una muñeca a una niña y un lego a un niño o algo de construir o algo así. Y la niña acaba haciendo cocinitas y limpiando, o sea, y haciendo lloros o algo así. Que hay niñas que no lo hacen, yo por lo menos, o sea, yo por ejemplo no lo hacía y tenía muy claro que quería ser ingeniera. Pero bueno, son pequeños mensajes que se van quedando ahí y demás y que al final a un año de bachillerato, pues, quizá no le lleguen tampoco esos referentes femeninos en tecnología. Y mira que tenemos, es verdad. Le llega Elon Musk, le llega Steve Jobs, le llega gente así, pero no le llega Nuri Oliver. Entonces también, por ejemplo, yo que soy una admiradora de ella, a mí una cosa que me gusta mucho, que dice y que defiende, porque está metida mucho en estos temas, sobre todo porque en la inteligencia artificial vamos a tener un problema en el futuro si los algoritmos están solo hechos por hombres. O sea, simplemente por un tema de que se introducen sesgos sin querer y entonces cuando más equilibrado estén los equipos, pues mejor serán esos sesgos. Pero en general, ya no solo de género, de raza, de cultura, de todo tipo. Y ella dice que o promueve el hacer como algún tipo de asignatura en el colegio de pensamiento computacional, no tanto de matemáticas, sino de un poco también cosas de ingeniería y así que, pues, todas estas cosas también para las niñas o para la gente joven en general, pues, esté en su día a día y luego, pues, el cambio no sea tan grande o no lo vean como, ah, pues, esto no sé si me convence o no. Es también un tema de formación. Claro. Sí, sí, no, soy totalmente de acuerdo. De todas formas, el tema del tener o no tener referencia es discriminante. En el sentido que quien tiene en familia referencias de una madre, por ejemplo, que tiene actividad, que es, bueno, que tiene también capacidad tecnológica o ha estudiado materias científicas, evidentemente esto ayuda, ¿no? Pero es importante, si no lo tiene en familia, tener referencia fuera y existen referencias, están en referencias y además esta iniciativa de la cual hemos hablado y de, digamos, acumular experiencias también de personas que la tienen, que tienen muchas responsabilidades, esto ayuda, es una manera, ¿no?, para compensar las referencias que faltan. Teresa, gracias, Natalia. Teresa, dime tu opinión sobre este tema. Pues, efectivamente, los referentes faltan y por eso nacimos nosotras, para dar visibilidad a esos referentes, porque lo que no se conoce, no se hace. Y si una niña no conoce que hay un camino o una carrera que es el emprendimiento digital y que hay tecnologías disruptivas, pues nunca se le va a despertar esa curiosidad. Por eso nosotras hicimos un programa en Radio Nacional de España con varias emprendedoras y lo que hicimos fue retransmitirlo desde el colegio, porque así los padres, los abuelos, lo sacan en las conversaciones, en la comida, en la cena y dicen, oye, salieron unas chicas en la radio hablando de este tipo de proyectos que son emergentes y yo te he oído a ti que te gusta, pues mira, tienes alguien en que apoyarte, tienes algún sitio donde ir para hablar, conversar y ver si este es tu camino. Por eso es tan importante ese cambio de la sociedad. En las televisiones tú no ves ninguna protagonista que sea ingeniera o que haya desarrollado un algoritmo. ¿Tú ves alguna serie de televisión? ¿Dibujo animado? No, ninguno. El rol de la mujer hasta en Disney, bueno, no quiero decir, es que el rol de la mujer en los media está muy sesgado, en los cartoons, en las películas. Entonces, si empezamos a introducir ese tipo de mujer, como las que están sentadas aquí en los medios masivos, en TikTok, en Facebook, en todos los media que ahora se consumen exponencialmente, pues entonces podremos. Pues nosotras hemos tenido 100.000 visitas en nuestro Inspiring Women Leaders de Digital y no tenemos dinero para pagarlo. Entonces, hay un interés muy grande. Más ahora que las corporaciones tienen que demostrar, en su memoria no financiera, que están haciendo algo por la sociedad. Que realmente están reduciendo esa brecha de género y en este caso es la brecha digital, donde las mujeres están muy poco representadas. Porque una cosa, como decía Natalia, una cosa es ser manager, pero otra cosa es diseñar las plataformas, que son las que producen sesgo cuando tú diseñas un algoritmo. Y que una máquina luego no reconoce la voz de una mujer o no reconoce las facciones de una persona de color, porque no hay diversidad en esos equipos. Diversidad de género, diversidad de todo, de raza, de origen étnico, etc. Entonces, la diversidad crea riqueza de ángulos. Y esa riqueza de ángulos en este mundo tan complejo en el que vivimos es la que necesitamos para ir rápido y progresar, para que esté representada toda la gente y crear nuevas cosas. Gracias.